¿Qué es la innovación de la enseñanza? 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 ¿Cómo esto impacta directamente en la reflexión? ¿Cómo también conlleva nuevas exigencias? ¿El diálogo necesario que debe ser fluido entre la parte académica y la parte de administración? ¿Cuáles son los logros y los desafíos que tenemos por delante? Creo también pertinente destacar que esta instancia de reflexión y apelar un poco a la reflexividad también de quienes trabajamos en la universidad. Hacia la capacidad de que pensamos a nosotros mismos en nuestras prácticas, en nuestros lugares de trabajo y apelar al intercambio. Porque es un elemento a destacar que nos da la posibilidad de construir como colectivo. Pensarnos como una universidad y pensar un proyecto de universidad también relacionándolo con lo que salió al rector en el inicio. Esa función de la fragmentación un poco consolidada. Bueno, que tenemos fuente y un paso de diálogo para pensarnos a nosotros en nuestras áreas. Y el doña Banyarra, María de Dios. Gracias. Hola. Hola. Que me estoy comentando hacer la bandera de este grupo que viene trabajando desde de octubre de 2012 digamos para para poder aterrizar un poco el tema de la ordenanza de grado que habría que tener en funcionamiento en la parte de gestión digamos a partir de de su aprobación se recomendó a CECIU desarrollar un nuevo sistema de apoyo a la gestión de enseñanza y a partir de ahí se la primera lugar y la gente de CECIU empezó a pensar que había que trabajar desde desde las prácticas de la gestión administrativa en las barricas de Díaz para poder para poder poner en práctica las nuevas las nuevas perdón perdón pasemos a las situaciones bueno se partía de una concepción fragmentada de los apoyos a la enseñanza en donde el sistema anterior funcionaba en CGB funcionaba en forma separada en cada servicio entonces cada servicio tenía su servidor cada información de cada servicio estaba radicada en cada lugar apoyada por CECIU también este nuevo sistema está pensado desde el lugar del cambio de imagen del estudiante que ya no es un estudiante facultad por facultad sino que es un estudiante de toda la universidad el sistema está pensado en información compartida en todos los servicios digamos a partir del ingreso del estudiante que va a transitar por la entonces este fue un cambio de concepción centralizada versus la concepción compartimentada anterior cuando se plantea esto en los aspectos de la gestión se ve que hay algunas cosas que hay que tener en cuenta como ser cambios de procedimientos y definición de los mismos y a su vez está el tema de la de que al compartir información se debería definir quién es el que define esa información en el sistema en cada situación esto trae para el Estado también una necesidad de una confianza en la información que está cargada en el sistema ya que va a ser compartido por todos y a su vez también lleva a tener confianza en el trabajo de los pares que van a hacer su tarea en cada uno de los de los centros donde donde se se presente el estudiante a la universidad de la universidad este bueno en ese momento se constataron algunas dificultades justamente con respecto a esto porque no había ausencia de definiciones comunes y de criterios comunes y una ausencia de procedimientos estandarizados o de alguna manera compartidos por todos en todas sus instancias esto nosotros lo lo veíamos como algo que más allá de todo cada servicio cumple con la normativa vigente digamos se trabaja se trabaja desde el lugar de recibir al estudiante y todo lo más pero a la hora de hacer una sola entrada que va a habilitar al estudiante transitar por el rito de la OERA habría que esforzarse en establecer un procedimiento que fuera digamos que nos asegurara a todos los involucrados que se habían cumplido todos los requerimientos desde lo normativo desde las datos necesarias y todo lo más bueno este grupo en realidad empieza a trabajar sencillamente como para hacer un esfuerzo por establecer esos procedimientos comunes en un principio como fue convocado a través de CESI y de hecho funcionamos en una en lo físicamente en CESI se pensó como algo para para trabajar en el nuevo sistema pero se vio que más allá del nuevo sistema en sí de lo informático lo que estábamos viendo era que había una cantidad de cosas que como buenas prácticas digamos se podrían empezar a tomar en cuenta más allá del sistema informático que nos que tengamos que utilizar y es por eso que que digamos se fueron viendo otras cosas más allá de lo inclusivo del sistema informático bueno las preguntas disparadoras de este encuentro las tratamos más o menos de hacer una especie de respuestas ante cada una y en la cómo nuestra tarea se marca en la lógica de optimización de los recursos pensamos que nuestra la forma de funcionar bueno el equipo el grupo de trabajo en un principio fue integrado por las ingenieras del CESIU Gabriela Loján Carla Pais y recientemente Cristina González en un principio que digamos se convocó a referentes de los servicios que ya fuera por su volumen de estudiantes o por las dificultades y complejidades que tenían sus carreras eran más representativos de todas las realidades de la universidad y empezó trabajando con Alicia de León la directora de la administración de la enseñanza de aquí de psicología Lilian Barufati directora de ingeniería Raquel Alores directora de la facultad de ciencias y Brenda Legrina de ciencias económicas que después fue en su lugar la Biela cuadrada que es ahora la directora de la facultad de ciencias económicas y después se fueron agregando a hacer la tarea de humanidades le vivían facal de química y yo que soy de ellas y bueno en realidad de todas maneras fuimos trabajando sobre puntos que nos marcaba Cecil con respecto a las cosas que había que decir para el sistema nuevo pero eso a su vez servía como para ir viendo que había más cosas que de repente estaría bueno y tratar de buscar de alguna manera ver las reales necesidades de todos los servicios eso es lo que entendemos que está bueno que ha sido bueno el trabajo de este grupo como lo que plantea se plantea hoy de hecho no compartimentar sino integrar tuvimos unas instancias en un principio tuvimos reuniones en las cuales planteamos los problemas tratamos de de alguna manera llevarlo a todos los servicios en algunos casos fue a través de las reuniones de las referías de la área en algunos casos hubo videoconferencias con los centros del interior que simplemente se confirmaron digamos y si no pilla mail enviando documentos para que los servicios lo vieran plantearnos sus sugerencias tener siempre tratando siempre fuera de una forma súper abierta y que digamos toda la particularidad de los servicios de los lugares se tuvieran en cuenta en ese momento de elaborar algo que que pueda justamente una especie de un dedo de lo que estaría bueno que desde hoy ahora pase funciones de esa manera después por eso nuestro el trabajo de este grupo conecta con el que hacer con la renovación de la enseñanza desde el momento en que hace un cambio de visión de lo que era la enseñanza separada por servicios compartimentada a la actual de este estudiante único como eje fundamental de la administración de la enseñanza de Udela Roy y porque es necesaria la racionalización de capacidades y recursos hacia la renovación de la enseñanza lo pensamos desde el lugar de que hay que afrontar esta renovación y la gestión compartida necesita apelar a que todos los saberes de cada sitio sean contenidos en una forma de funcionar que sea adaptativa de todas esas realidades para que después al compartir la información del estudiante podamos justamente tener confianza en que todo eso contenido en cuenta y manejemos una información que sea de todos integrada justamente por eso que la gestión integral la pensamos como que una gestión que a partir de ahora deberá basarse en la fluida y permanente comunicación entre las diferentes áreas y los servicios involucrados también deberá contarse con respaldos institucionales para poder llevar a cabo estos nuevos lineamientos eso es lo que hemos visto muchas veces como algo que se dificulta alguien lo mencionó en las presentaciones anteriores esa relación lo académico con la gestión lo dijo Lucía recién también es súper importante que se trabaje a la par que se trabaje en el común porque permanentemente se está cambiando planes hoy en día hay planes nuevos cambios de plan y un montón de cosas que requieren que todos estemos sabiendo más o menos lo que los demás están haciendo para poder utilizar justamente lo que alguien hizo bien en otro lugar poderlo nosotros volver a hacer y no inventar la rueda dos veces como dijo la compañía no es necesario aumentar la rueda dos veces podemos aprovechar los optimizar lo que los demás hayan hecho bien y aprender de nuestros errores y de nosotros también y bueno sin duda lo volvemos a reforzar porque es algo que nos digamos creo que creemos que es súper necesario es la imprescindible la confianza en que todos estemos haciendo las cosas desde el mismo punto de vista desde el momento en que la información va a ser una sola información compartida por todos bueno al día de hoy hubo hubo tres instancias de validación de lo que se iba desarrollando en el nuevo sistema con todas las beneficias de todas las facultades que creo que la mayoría participaron también en las referencias del interior con videoconferencia hemos trabajado varias veces y nos hemos mandado justamente los documentos a partir que se han generado de cómo sería el procedimiento en el nuevo sistema de gestión del estudiante y se avanzaron en algunas definiciones que son esas que están en esa lista que más o menos tuvieron el consenso de todos los servicios y que quedaron entre comillas cerradas para ver de esa manera se trabajaría de una forma correcta el grupo se plantea a esta altura dar cierre a algunos de estos temas y elevar esta propuesta a las autoridades para su aprobación y patrocinio esta palabra es bien específica porque en realidad es eso lo que necesitaríamos desde el momento es que las veredías son áreas que no están centralizadas como si lo está el área contable o el área personal que tienen una dirección general que es la que da los lineamientos generales para todos los servicios y de alguna manera legitima las normativas que se aprueben y su puesta en práctica en el caso de las veredías no tenemos eso entonces digo más allá de que tal vez sea un momento de decir capaz que es necesario capaz que no eso sería algo adaptable en otro momento pero básicamente desde ese lugar es que nos interesaría que las autoridades conocieran esto de lo que se estuvo trabajando en el grupo y de alguna manera fuera aprobado y validado o legitimado para que después sea algo que todos tenemos que aprovechar que no pueda decirse que cada uno lo interprete de una manera o de otra para dar lugar a la confianza que después vamos a tener una vez que se plantea este sistema entonces también lo que ligado con esto lo que teníamos como propuesta que lo íbamos a hacer era plantear que de repente se hiciera como algo de orden y de funcionamiento futuro reuniones periódicas con las directores o encargados de las vendidas de todos los servicios que fuera algo que se pasara a ser digamos permanente no poner digo planteamos 60 días por decir algo pero digamos para que no sea pesado para la gente pero que tenga una continuidad y que en esos ámbitos sea donde se pueda plantear y las necesidades que todos vamos a tener en virtud del cambio de óptica que va a tener este nuevo definición de estudiante o del arte y bueno y viendo después cómo funcionaría eso y tal creo que es todo por acá y perdón porque estoy no estoy con un micrófono menos muy buenos días felicito a la a la facultad de psicología por sostener este espacio de discusión sobre la gestión yo creo que lo han hecho con bastante esfuerzo con bastante sacrificio bueno creo que además muestra y he visto las ponencias anteriores muestra una universidad innovante una universidad que no no se queda quieta ni está parada el tiempo eso además desde una desde una postura que que no es antigua ni es tradicional ni es vieja en la universidad que es utilizando los propios recursos o sea utilizando realmente la materia gris yo hace más o menos unos 15 años participé en la mesa redonda estaba la profesora Barbaco y reclamaba ese papel para la universidad o sea que nosotros de alguna manera sabíamos mucho de lo que pasaba en Uruguay en Latinoamérica estudiábamos las empresas estudiábamos la economía estudiábamos la sociología los casos psicológicos o sea un montón de cosas pero poco estudiábamos de nuestra propia organización esto esta jornada y su ponencia que hoy particularmente está mostrando eso está mostrando que una universidad está aprendiendo de su propia experiencia y utilizando su propio cerebro su propia materia gris creo que eso es un hito importante y bueno y que merece la pena ser alejado lo otro era contarles brevemente lo más rápidamente posible la estrategia de desarrollo de la universidad interior yo soy el director de la Ración del Norte para los que no me conocen por poco tiempo más pero si me siento un director de momento y la estrategia de desarrollo de la universidad interior que tampoco es si bien tiene nuestros asentamientos tienen alrededor de 50 años tanto en Salto como en Baixandú más de 50 años podríamos decir pero nunca solo a partir del 2009 que la universidad toma una resolución realmente de desarrollo unificado de desarrollo sistemático de desarrollo programado en el interior todo lo que había pasado hasta ese momento eran esfuerzos de servicios aislados que de alguna manera por diferentes interacciones que tenían con los territorios iban desarrollando actividades puntuales en los diferentes departamentos o en las diferentes ciudades del interior particularmente en lo que nos tocaba vivir con Baixandú y Salto básicamente el otro punto importante que creo yo merece la pena destacar que quizás fue una cuestión de un esfuerzo nacional fue la construcción del edificio de la regional norte que fue una inversión presupuestal importante pero nunca en términos de desarrollo académico es solo a partir del año 2009 que la universidad decide generar un programa basado en una estrategia para desarrollar el interior y no solo las regiones que hasta ese momento habían sido beneficiadas sino todo el territorio nacional es ahí que se generan cuatro programas básicamente el programa Polo de Desarrollo Universitario que ha permitido radicar recursos de altísimo nivel que vienen incluso algunos que han venido desde el exterior del país que estaban desarrollando actividades han retornado a Uruguay y se han radicado en el interior el programa consolidación de ofertas existentes que permitió de alguna manera lo que después vamos a ver que es la optimización de los recursos docentes locales nosotros en el interior siempre yo creo que en el país el recurso docente es un recurso escaso no es que sobre docentes de alto nivel docentes con alta formación entonces la idea de consolidar los recursos existentes pero no de consolidarlos como estaban sino de buscar cómo racionalizar cómo optimizar el dictado de las materias fue algo que nosotros nos pusimos a pensar y que nos benefició muchísimo la posibilidad de compartir un edificio de compartir un espacio en la medida que ahora lo voy a contar más adelante pero muchas veces docentes de aulas contiguas o a veces compartiendo el mismo aula veíamos que damos los mismos conceptos eso de alguna manera nos hizo preocuparnos por el tema y buscar cómo podíamos optimizar los equipos docentes en pro de no estar reiterando el dictado la asignatura en aulas contiguas o en el mismo aula me pasaba concretamente cuando dictaba el curso de sociología que cuando entraba yo miraba la pizarra y estaban realmente los conceptos que yo iba a contar en el momento siguiente o sea eso realmente nos hizo pensar y nos hizo buscar una planificación diferente en la propuesta de consolidación de la oferta existente el programa nuevas carreras que permitió crear un conjunto de carreras que alguna de ellas absolutamente de finales que solamente se dicta en el interior del país como por ejemplo ciencias hídricas diseño integrado en la región del norte ingeniería hidrológica en el país andú o sea un conjunto de carreras que son absolutamente nuevas para el país que solo se dicta en el interior solo se dicta en esos lugares además de promover también la radicación en el interior en algunos lugares de algunas carreras que si bien no eran nuevas para el país se requería por la problemática de la zona o por la carencia de recursos formados en ese eje y el otro programa es el POMP-LPE que es un programa central de la universidad que está previendo el desarrollo como nos previo los quinquenios de desarrollo de inicio de la universidad eso permitió crear construir diferentes edificios nuevos edificios en el interior particularmente Maldonado Rocha en Tampolimbo se están construyendo otros en la región antes se construyeron algunos en Pai Conlu se construyeron un aulario y un laboratorio o sea se han construido una serie de edificios que permite mayor equidad del desarrollo universitario mayor equidad además de que los servicios universitarios los aprovechemos más los usuarios en ese sentido creo que el programa la estrategia ha tenido sus frutos en el caso de la optimización nosotros trabajamos en cinco líneas de optimización yo nada más que voy a centrarme en la de la enseñanza la de docencia particularmente fue la de docencia que era una estrategia una estrategia voluntaria digamos nosotros no obligamos a ninguno de los docentes a compartir su asignatura o a participar de otro equipo o a recibir un conjunto de alumnos que no eran de esa asignatura y que a partir de este programa empezaron a entrar en su aula pero bueno fue la inscripción voluntaria en ese caso tenía dos líneas la articulación del programa que era la incorporación de los nuevos profesores nosotros sabíamos que estaba llegando estaba radicándose en la sede docente de altísimo nivel pero ninguno de ellos venía con una encargatura de asignatura de ningún tipo porque de alguna manera las asignaturas salvo en las carreras nuevas las asignaturas ya estaban asignadas a alguno de los docentes que estaba cumpliendo la función entonces hubo que hacer todo un trabajo de promoción que permitiera aprovechar ese recurso de altísimo nivel y incorporarlo al aula en su trabajo cotidiano eso permitió sin duda fortalecer el dictado de las asignaturas articulación de asignaturas eso tenía que ver fundamentalmente con las asignaturas como el caso que les conté que se reiteraban permanentemente en el mismo edificio se reiteraban las mismas asignaturas ahora vamos a ver algunos ejemplos quizás lo podemos pasar y el último la implementación de los ciclos iniciales que en cuanto a plan de estudio creo que es una propuesta integral y realmente de articulación de bastante saber pasamos por poner algunos ejemplos el caso de sociología se dicta para notaría o para abogacía para ciencias sociales y para trabajo social es la misma sociología excepto en algún caso particularmente para notaría y abogacía se habla un poco más de sociología jurídica pero por ejemplo el caso de los clásicos que nosotros veíamos Mark Durkens y Weber normalmente dábamos lo mismo para ciencias sociales que para derechos entonces lo que hicimos fue compartir ese espacio y agrupar a los alumnos en un aula y elegir el equipo además tratar de coordinar todas las actividades pongamos otro ejemplo el caso de derechos civil 1 y civil 2 que se dan para abogacía y notariado era lo normal y ahora se incorpora diseño integrado con una carrera nueva y el ciclo inicial optativo social que además tiene después vamos a ver una apertura hacia otras carreras que digamos le da una riqueza mayor veamos otra el caso de diseño cualitativo que era básicamente diseño social y trabajo social ahora se incorpora psicología es la misma asignatura que la dictamos para un conjunto de alumnos que ya no son los alumnos de ciencias sociales sino que además se incorporaron los de psicología otra más genética para la ergonomía y veterinaria teníamos dos genéticas una es editada para la ergonomía otra es editada para la veterinaria pudimos acordar entre grandes facultades cosa no menor porque digamos los servicios de referencia académica siempre han tenido una actitud digamos algunos más otros menos pero una actitud de preservar el dominio de la asignatura para su estructura para su propia estructura entonces en algunos casos hemos llegado a soluciones tan abiertas como la de diseño cualitativo que le hemos de remeto y la de sociología en estos casos de genética tratando de agrupar a los profesores tratando de agrupar de manera que los docentes aprovechen mejor algunas temáticas en las que pueden fortalecerse y en las que pueden reaccionar y compartir el curso o sea se da solo un curso para la ergonomía veterinaria pero seguimos manteniendo un docente de agronomía y un docente de veterinaria lo único que ahora trabajan en conjunto y comparten digamos la temática los contenidos matemáticas es también bastante abierto se da para ciencias sociales para trabajo social para turismo para enfermería para ciencias hídricas un curso obviamente que en algún caso el caso de ciencias hídricas se continúa con la asignatura de matemáticas en años posteriores pero hay un curso básico que es aprovechado por todas estas carreras el caso de numerología igual se da para agronomía para veterinaria y para enfermería es el mismo curso que se dicta para las tres carreras historia para ciencias sociales de trabajo social y turismo y para el ciclo inicial de adoptivo social y bueno y así mismo más o menos es un poco son ejemplos con muchísimas más las materias en torno de 17 materias más o menos que tenemos nosotros en este en este tenor y y bueno algunas de ellas son las que les hemos trabajado aquí la implementación de los ciclos iniciales es otra cosa que nosotros hemos hecho que creo que está permitiendo racionalizar bastante los recursos ¿por qué? porque los ciclos iniciales si bien tienen asignaturas propias en algunos casos la mayoría de las veces toman cursos en asignaturas de otras carreras de diferentes carreras ahí hemos implementado en la región al norte el ciclo científico tecnológico que da ingreso a las carreras de facultad de ciencias de ingeniería y de química el ciclo social que da ingreso a la carrera de facultad de humanidades la de facultad de comunicación de información la de facultad de psicología y la facultad de ciencias económicas y se está implementando este año en Paisandú el ciclo salud que está integrada en la facultad de antología y facultad de medicina y bueno psicología está también en el ciclo salud yo lo que quiero decir con esto es que en cualquier caso no está siendo muy fácil porque los chicos toman el primer año del CIO y completan el CIO se les entrega un certificado de haber cursado y aprobado el ciclo inicial optativo que corresponda el científico y otro de los estudios no ha sido fácil sino que ha significado bastante esfuerzo que las facultades que en principio tienen una declaración política de consejos declara en cuanto a aceptar a los alumnos del CIO de los CIO después los adopten directamente en el segundo año como corresponde en general hemos tenido éxito pero no ha sido sino a base de mucho trabajo de mucho esfuerzo y realmente estar siguiendo uno a uno los alumnos por suerte salvo el CIO social que es bastante numeroso el CIO tecnológico se distribuye en los alumnos y queda realmente bastante personalizada el seguimiento entonces eso nos ha permitido ir generando una tradición que seguramente cuando se aumenten los números porque los números siempre van creciendo en el interior particularmente entonces seguramente el camino va a estar allanado yo diría en principio dejarlo por ahí estas son cuestiones que tienen que ver con la optimización del uso de los recursos que me parece que no cuaja mucho en la mesa sencillamente estamos haciendo un esfuerzo volvés por favor estamos haciendo un esfuerzo de un esfuerzo de racionalización del trabajo de los docentes por suerte también eso ha implicado un compromiso de parte de los docentes para la realización de este trabajo porque en algunos casos significó ceder parte de su libertad de cátedra y compartirla con otro compañero o con otro equipo o con otra parte del equipo en otros casos ha significado que a su aula que podía ser de 100 alumnos como en los casos que comentamos y se aumenten a 200 en algunos casos menos pero siempre significó una digamos una actitud muy proactiva y muy positiva de parte del docente en el sentido de solventar este tipo de dinámica creo que además está fortaleciendo digamos de manera cualitativamente muy fuerte los equipos docentes que pueden trabajar interactivamente y además aprovechamos la publicidad del territorio digamos que estamos compartiendo en el espacio que estamos compartiendo en el sitio nada más muchas gracias simplemente gustaría levantar con algunas cosas que plantearon sus compañeros acá como para invitar la discusión así rápidamente Cristina hablaba del cambio de visión está asociado a una reforma y sobre todo lo que tiene que ver con los cambios de plan de estudio este cambio de visión que lo traen desde un lugar de la administración pero que también lo trae Alejandro desde el lugar de los centros de cómo reorganizar en función de un cambio de paradigma si se quede en la política de enseñanza eso me parece que es sustantivo para empezar a entender cuál es la idea el cambio de visión tiene que ver con un cambio en la modalidad en la metodología de trabajo eso me parece importante registrar como cualquier cambio trae aparejadas las resistencias correspondientes con las que también hay que poder dialogar recorrer y generar esos espacios de intercambio algo también que traían las compañeras del grupo tiene que ver con el cambio y la lógica en la unidad de referencia en la modalidad de estudiantes de edad el estudiante universitario y eso lleva también a la necesidad de ponerse a dialogar al interno de los servicios y también con otros servicios y tenemos la construcción de las áreas eso es otra dimensión de la reforma a nivel de la enseñanza lleva a otras funciones pero bueno que en términos de la enseñanza tiene impactos muy importantes a los que también hay que atender en ese sentido es pensar como las instancias de negociación que se hable en cualquier proceso de cambio que no solamente tiene que ver a la interna de la facultad donde el diálogo entre el local y el administrativo tiene que estar presente sino también entre otros servicios y tiene que ver con esa idea de proyecto de universidad la idea de negociación que aparece cuando vemos a nivel de las cáteras de los equipos docentes de cómo reorganizar la oferta para ser más eficientes y también el diálogo con la administración entre las medirías que también implica todo un esfuerzo a cómo terminemos trabajando por otro lado simplemente mencionar y ya le doy la palabra esta idea que parece una paradoja es como de los planos o de los nuevos planos flexibles que requiere una rigurosidad enorme y motores perseguimientos que parece una paradoja pero es bien interesante si lo pensamos a nivel de entre las facultades también en el diálogo con el interior en el caso de Salto es de la regional enorme es interesante porque también se enmarca no es algo nuevo se enmarca en esta lógica de cambio la consolidación que tiene que empezar a abrir esos compartimentos como les pasa a cada uno de los servicios y bueno hay que estar suerte de paradoja que en realidad es un desafío es un logro por un lado todos los logros que mencionaron el compañero tienen aparecido podemos leerlos en términos de logros y el desafío que conlleva y bueno esta lógica de la flexibilidad que requiere esfuerzos muy importantes en cuanto a los perseguimientos a definir como vamos a hacer las cosas para lograr los objetivos que nos trazamos así que bueno invitarlos y invitarlas a hacer las preguntas de los compañeros y agradecerles si les parece hacemos una ronda de tres cuatro preguntas respondemos y vemos cómo hacemos de lleno sí buen día para todos nosotros tenemos tres compañeros de salud y sin duda que el desafío que tendría a cambio creo que la región que van a estar viviendo es en función de ese modo o sea si bien tuvimos un primer cambio que se mencionó en cuanto a la administración de la enseñanza en general en cuanto a la administración de la enseñanza en general ahora el cambio más inminente y que nos invoca a todos los administrativos de todos los sectores incluyendo obviamente la parte académica es el seno como tal y creo que eso todavía no está tan planteado por lo menos en la visión de la interna del funcional ¿por qué? porque se nos vino como un aluvión instauramos un cambio hacia el nuevo sistema hacia el ECAE y ahora vamos a instaurar el cambio del seno propiamente hecho eso implica autoridades administrativas que van a estar en los dos seres intercambiando directivas viendo lo que se agitaba y modificando lo que se agitaba incluyendo modificaciones y al funcionario genera cierta inestabilidad hay desconocimiento digo falta de capacitación que es un hecho real que está tomado digo y bueno como todo esto incluye ¿no? y lo otro que nosotros vemos desde nuestros rincones digamos es que si bien la administración de la enseñanza hemos compartido con los compañeros de CESIU y del equipo de trabajo distintas experiencias más o menos no es tan difícil de llevar adelante lo nuevo si no descuidar el servicio de referencia académico ver la formulación de los planes de estudio de los que ya se están aplicando y los nuevos que se van a aplicar más la introducción de la capacitación y ahí la videoconferencia si bien hacía referencia hoy como un instrumento muy nuevo y que ha mejorado la participación si también es estático con el documento que no es lo mismo que participar en el ciclo que estamos gracias ¿segúntas? bueno en verdad era una consulta sobre los CIO que está medio no está muy administrado en cuanto a las materias equivalentes eso como que no se está muy claro a mí me tocó la parte de recibir a todos los servicios de CIO y hacer el equivalente de las claridades de acá de nuestras materias y hay muchas cosas que quedaron en el aire porque no se sabe que materias equivalen a la claridad hicieron materias de la integral con el gestión integral les avisé que no se había decidido una materia que no se sabía que no se sabía que no se sabía y muchos abandonaban el sistema integral que ahora les han visto que ahora en mayo se decidió que sí que la mayoría de las materias le hacemos perder el funcionamiento y todo el centro las víctimas son las situaciones ya que si eso se cambia el auxilio y que sirven para empezar la facultad de psicología por ejemplo bueno tener claro que todas las materias que hicieron ya tienen un tío en este sitio ya cuando se anotan ya saben que tienen o el ciclo inicial aprobado pueden hacer el general porque llevan a los puntos del inicial y o muchos puntos que quedaron acá tenemos una buenos días a todos mi nombre es Virginia soy el sujeto académica de la Universidad de Ciencias trabajo los temas de la enseñanza también he trabajado los temas de interior así que un poco toda esta información la tengo a mano y con respecto a lo que se planteó de los ciclos iniciales la actualización y al mismo tiempo esa flexibilidad que ahora tiene que contemplar el sistema de gestión de información creo que tenemos un camino por delante que es sumamente motivador en el sentido de la innovación que vamos a generar pero al mismo tiempo bastante complicado complicado y ahora tardé a breve por algunos aspectos que todavía nos dificulta llevarlos arriba de la mesa y por redes desmaranear cuando nosotros hablamos del ciclo inicial optativo y lo consideramos como esta entrada flexible que va a recibir un certificado que sabemos un año de formación hace una distinción de cualidad de cualquier estudiante haya culminado o no culminado la carrera que con 18 años a veces no es sencillo iniciar decidir voy a estar de gran cosa sino que se entra a un área de conocimientos un poco más amplia y por eso se inscribe en el CIO eso también tiene que converger y ir de la mano con los que sí ya tienen decididos y tienen una carrera entonces ¿cómo administramos esa información de estudiantes inscriptos en el CIO con determinados conceptos que tienen que ver con un plan de formación de un año y que supuestamente lo prepara para el segundo año no hay ninguna facultad en este momento que capaz que sea un ministro porque no lo sé en la ley pero por lo menos en el área científico-tecnológica lo que sucede es que hay pocos ejemplos más que la facultad de ingeniería se ha podido lograr que el ciclo inicial el ciclo inicial para los estudiantes del CIO del CIO del CIO cuando ellos lo culminan de todas maneras no se llega a un motor y no se empieza el segundo año y eso está mal y eso no está mal o sea hay que pensar que el estudiante comienza una trayectoria de formación que tenemos que dejar de pensarla en año entonces cuando pensamos el primero el segundo el tercer año ya le estamos dando flexibilidad a esa trayectoria flexible que presentamos los estudiantes y esa autonomía del estudiante cuando hace su formación entonces yo una de las preguntas que me hago es seguimos si vamos a empezar en el estudiante universitario ¿inscribimos al estudiante en la carrera o inscribo al estudiante en la universidad? ¿inscribo al estudiante en la universidad? ¿tengo espacios para sugerirle a ese estudiante? ¿te conviene hacer esta asignatura tal otra tal otra ¿por qué tenemos que yo creo que está muy arraigado los estudios uruguayos pero me inscribo y voy a ser médico me inscribo y voy a ser ingeniero me inscribo bueno quizá parte de la transformación de la transformación de la enseñanza sea que no que no me inscribo directamente a un título que voy a alcanzar a los cuatro o cinco años que es un cambio cultural y que es difícil lo tengo clarísimo porque se nos pasa con con reaccionar lo que es que los gurises vienen a inscribirse al ciego porque se viene inscribir a tal carrera y ese es el llamador y es alguien que al comienzo ese sea el llamador pero tenemos que pensar en cómo hacemos ello el juez porque corremos el riesgo de estos que tienen tratados que hemos tenido en algunos casos vayamos para atrás cuando creo que el camino de la sensibilidad de la construcción y pensamos como una universidad integrada es el que es el que tenemos que pensar ¿alguna pregunta comentario? y cerramos esta ronda dice hola soy María Mendes de la vecina una consulta es sobre el ciclo de SIO en salud que ya están cursando este año si se o sea y lo otro es una reflexión yo creo que al resto de los funcionarios no les llegan los fundamentos los fundamentos ideológicos de los cambios en la universidad y por eso tenemos resistencia hay una forma de que los fundamentos ideológicos de todos los cambios lleguen al resto al avance de los funcionarios agradezco los comentarios y las preguntas que tenemos sin duda que todo esto demuestra que estamos justamente en el camino estamos en el camino lo que intentamos o intentaremos es que en ese camino nos quede la menor reciente posible perjudicar obviamente que los alumnos no vienen imbuidos de la filosofía que se pretende con esta transformación con esta reforma solo viene porque la sociedad se comporta con algunos discursos que están más fijos que tienen mayor permanencia y eso va a hablar más de la universidad más profesionalista digamos más tradicional entonces cuando empezamos a hacer estos cambios nosotros tenemos que reconducir y de hecho en Rácula Norte creo que lo hemos hecho de una manera creativa la aspiración que la gente normal tiene los padres de los alumnos y los propios alumnos tienen de formarse profesionalmente pero a su vez entra entender la lógica esa de que se puede estar despistado durante un tiempo y más en esta época de que se abruma que hay muchísima información disponible que los alumnos normalmente se han procurado de información entonces poder darle la chance de que ingresen a la universidad ese cambio que es normalmente bastante abrupto porque se sale de un sistema de enseñanza que es absolutamente diferente en el cual hay que asumir posteriormente en la universidad la propia responsabilidad de la formación los profesores a veces por desgracia o por suerte dejamos a los alumnos un poco parados en el sentido que tienen que arreglársela creo que esa transformación si nosotros podemos de alguna manera irla amortiguando que creo que el esfuerzo que estamos haciendo es parte del camino parte de la historia también es esto que hay conocidos nos pasa que hay realidades bien distintas hay personas que terminan el ciclo o sea obtienen el certificado del ciclo y luego vienen a la facultad que corresponda a la carrera que corresponda hacer valer sus derechos pero también hay otros alumnos que se vienen a mitad de camino o sea se vienen con algunas asignaturas del CIO aprobadas ahí empieza a jugar las equivalencias ¿por qué? porque bueno esa persona no obtuvo el certificado que le permite continuar su carrera pero tampoco podemos cerrar la puerta de que no lo logra porque no lo logró por diferentes motivos y además los chicos siempre están buscando cambiar su estilo o sea cambiar su estilo de vida son chicos que están madurando en internet entonces creo que es una situación compleja que no la podemos asumir individualmente pero no la vamos a asumir individualmente desde la regional o desde el centro universitario de Bajalú o desde cada una de las facultades me parece que anerita yo creo que ahí hago acuerdo con las compañeras que haya más coordinación y quizá una reunión bimestral de forma de que estas cuestiones se vayan poniendo sobre la mesa y no sea el alumno el perjudicado o sea el estudiante el gran perjudicado de todo esto y sobre los cambios y las ideologías necesarias para los cambios a todos nos toman en momentos de modulación diferentes hay que aprender rápido hay que aprender rápido y hay que buscarse como nosotros tuvimos la oportunidad de ser esa generación de sandwich que le llamamos que vivimos entre la democracia y la democracia con el periodo de esta teoría de la ley bueno tuvimos que aprender rápido lo que era la democracia yo creo que eso es lo que nos está pasando en este momento que quizá tengamos que aprender rápido por donde vamos a estar era una simple conclusión de nuestra parte un poco de teniendo en cuenta las inquietudes que se han manifestado por la gente que participó recién en las preguntas y la reflexión yo creo que justamente esto que ha pasado en los diferentes preguntas o que han surgido hacen a la cuestión que hoy nos convoca que es esta instancia de las otras que yo participé en otras también lo que genera son preguntas son dudas y son desafíos para todo el año siguiente o para más y en este caso me parece que justamente el tema de los cíos que fue de lo que se ha hablado ahora tiene que ver con lo que me decía acá una compañera la cara visible de todas esas dificultades que se están dando entre el estudiante y la nueva concepción de enseñanza de la UDELAR y los problemas con los docentes con los académicos con la conformación de las nuevas modalidades de dictado de cursos con todas esas temáticas las expectativas de los padres o de los estudiantes qué es lo que quieren hacer todo eso termina siempre en el mostrador de la mediría y eso todo lo que trabajamos en mediría lo sabemos entonces no se pretende supongo yo que nadie lo pretenderá que los que atendemos la mediría seamos un competido de toda la posibilidad de consejero psicólogo acompañante y sabio sabio de todo pero es verdad que como decía la compañera está bueno articular de alguna manera que los cambios académicos tengan un bastante inmediato reflejo en lo que la gente en el mostrador sabe que se ve y dice de alguna manera que toda la información esa esté de la mano de que el estudiante sea el primero el que ve y el primero el que le pregunte eso creo que es algo que todos podemos pensarnos para trabajar sobre eso porque realmente es este lo que lo que sabemos todos que estamos acá y trabajamos en la derecha ¿no? Yo quería aclarar unas cosas sobre el tema de los hijos y las equivalencias el problema que estamos teniendo es que no se aprueban las cosas a tiempo empiezan las clases los chiquilines empiezan inscribiéndose a lo que puede nosotros informamos como podemos y entonces después son esas pérdidas de tiempo que dice José y además pérdidas nuestras de nuestro trabajo porque inscribimos desinscribimos entonces además que los hijos sobre todo por ejemplo mal donados se han desvirtuado y ya el estudiante no entra a un cío general de un área es trayecto psicología trayecto o sea que lo que hace solo supuestamente que va a servir para activar entre psicología y no como se pensó en el área social entonces también las cosas están cambiando con respecto a la correlación inicial que se pensó y eso a nosotros nos crea mucho problema porque no lo podemos tratar de patentar los actos administrativos que tenemos que hacer precisamos eso que las autoridades vayan más rápido para que nos lleguen a nosotros las cosas también y la flexibilidad va para todos lados también y la administración una pregunta y otra yo quería hacer un comentario que es una pregunta tengo hijos en el liceo y lo veo que secundaria no les dan esta información creo que la universidad tiene que estar más cercana a secundaria para poder dar la información correcta porque si es cierto que los clientes salen con muchos miedos del liceo y salen buscando una vocación una opción o una salida laboral y los padres también impulsan a eso entonces esto si se va a hacer en toda la universidad tiene que ser un cambio de la calidad de los padres a los hijos y a la misma secundaria que no es eso lo que les permite no está no está la visión de que vas a ser estudiante universitario vas a estudiar trajoso tal otro tal otro te va a servir para esto o para lo otro esto me parece que tiene que haber una gran comunicación con el quinto sexto cuando están por regresar para que la orientación vocacional no los obligue como decían hoy los chiquines pueden estar un poco desvistados pero no los obligue de tomar una decisión instantánea en el momento que empieza sino que les permita poder empezar a ser un estudiante universitario y luego la marcha a resolver pero también que la información tiene que ser clara para el estudiante porque tiene 18 años y lo vamos a recontra confundir si le decimos que está entrando un cío y después termina haciendo trayectos tal como le hicimos la cabeza de que era un estudiante universitario y después no es tan así entonces como que me parece que he imaginado una reflexión información clara y comunicación posse de poder claro una reflexión con respecto a los cíos yo creo que realmente la creación de los cíos es una idea muy brillante y muy creativa pero el primer problema que tenemos de información por supuesto como dice la última compañera que habló es una información hacia afuera pero el más grave es la falta de información hacia dentro de la universidad o sea el gran problema es que se resolvió la creación de los cíos pero el primer escollo grande que hay cuando se crearon los cíos es que los docentes universitarios de académica y profesor de economía los docentes que tienen que recibir a los estudiantes que han cruzado el cíos no tienen claro que es el primer escollo que se encuentra porque el esquema un cambio de paradigma el esquema es tú haces tal cosa y tenés que revalidar bolilla por bolilla y no es eso el gran cambio que han creado los cíos y que es toda la reforma universitaria es un estudiante ingresa a la universidad para hacer una trayectoria y no tiene por qué para ser ingeniero agrónico tener todas las mismas bolillas en todas las mismas materias es formación universitaria capaz de crear y crecer y darle elementos para que aquellos elementos que no pudo tenerlos por el colillado que cruzó lo pueda incorporar en la formación universitaria entonces ese primer esquema lo encuentra el estudiante cuando se choca que el docente dice ah no como no ingresa no cruzó tales bolillas no es equivalente y entonces no puede ingresar entonces ahí está chocando y a los compañeros funcionarios de pedería les damos a que salgan a pelear con un tenedor y es como dijo la compañera son la cara visible y el problema es que no tenemos claramente discutido internalizado en la universidad como van a funcionar estos ciclos fue muy buena la idea todos la compartimos pero compartimos pero no discutimos como vamos a operativizar y ese es el problema y bueno yo creo que lo importante es que empiecen a plantearse esos problemas para que lo podamos hacer pero en los CIO que es una idea muy buena no debemos eliminarla y quemarla sino que es una muy buena idea de ingreso a la universidad de estudiantes que cada vez ingresan más jóvenes con una cantidad de madurez en algunos aspectos pero menos en su definición de la formación profesional y donde además por un lado decimos queremos que ingresen universitarios no con un esquema profesionalizante que deba ser ni con el doctor ni con el ingeniero sino universitario que tenga capacidad de transitar transversalmente pero en realidad la universidad no tenemos claro que ser traslados transversales ¿quiénes somos los primeros que complicamos el traslado transversal? los dos eso esa es la realidad no nos vamos a engañar entonces creo que tenemos que ser muy creativos en eso entonces el gran desafío a la interna de la universidad si no tenemos resuelto eso ¿cómo vamos a salir hacia afuera a decirle a los jóvenes a los padres esta es la universidad abierta que quieren recibir a todos y ver cómo cada uno en su posibilidad en su voluntad de desarrollo puede canalizar que sea un universitario con un perfil no hay un único perfil hay varios perfiles que pueden generar distintas cosas para ser universitarios o lo que planteaba el rector universitario tiene que integrar conocimientos sóvidos en su formación específica pero cultura general y ética entonces o sea se puede ser universitario integrando todas las cosas o se debe ser universitario integrando eso bueno todavía eso nos falta lamentablemente todavía discutirlo en el interno yo creo que ese es parte de los problemas bueno muchas gracias por las intervenciones creo que en esta última en la línea de esta última intervención se coloca también el desafío de la comunicación ¿no? identificar cuáles son las fuentes de información y cómo optimizar los flujos de esa información también para ser más eficientes en lo que hacemos sin duda queda mucho camino por recorrer todavía pero bueno creo que hay muchas experiencias que aquí se muestran también son mi esfuerzo de que se está yendo en ese sentido y creo que también hay que poder dar una vez más de desafío los logros hasta el momento con una manera de seguir adelante muchas gracias